Duoptic Telescopios Descubrí el cielo El equipo El trípode Una de las piezas fundamentales del equipo astronómico es el trípode. Es un armazón de tres pies o patas que permite el apoyo firme de la montura y el tubo. Puede regularse en altura, pero lo ideal es dejarlo bajo para evitar la turbulencia visual en los oculares, producto de los movimientos y vibraciones que produce el viento en los momentos de observación. Suele traer puntas en sus extremos inferiores, lo que permite minimizar la vibración sobre la estructura al ser un apoyo puntual en el suelo. En algunos modelos, sobre sus extremos superiores, se coloca la montura en una clara posición montante o de encastre. Finalmente, es en el trípode donde se coloca la bandeja triangular porta accesorios a través de tornillos mariposa que ajustan la misma y dan firmeza a las tres patas unidas del trípode. La montura La montura es otra de las piezas fundamentales del equipo y su función es otorgar movilidad al tubo óptico. Existen diferentes sistemas para las monturas. Dos son los clásicos y guardan la relación directa con el sistema de coordenada. Así, existe la montura alta sinutal Y la montura ecuatorial Alta sinutal La montura alta sinutal es la más sencilla de todas, típica de telescopios pequeños y también de grandes modelos Cassie-Grain a base de orquídeas. Esta montura está basada en dos ejes de rotación, uno horizontal, de 0 a 360 grados, paralelo al horizonte Y otro perpendicular al anterior, de 0 a 90 grados Dentro de sus prestaciones, trae un mando de movimiento fino en altura Es un sistema apto para los primeros pasos en la observación, que no trae mayores inconvenientes en su uso. Es muy práctica. Su uso en la astrofotografía es posible, pero teniendo en cuenta la rotación del campo que produce, Ya que no compensa el movimiento de rotación de la Tierra, por lo que se debe utilizar ambos ejes todo el tiempo para mantener el objeto seleccionado dentro del campo de visión. Altasimutal computarizada Es el mismo tipo de montura, pero la diferencia radica en la posibilidad de realizar los movimientos a través de un mando computarizado. No es el usuario el que mueve los ejes, sino los motores a través del mando electrónico. Ecuatorial Es la montura predilecta por los aficionados de todo el mundo. Su funcionamiento está basado en tres partes. Un regulador de latitud, que debe elevarse hasta la latitud local del lugar de observación. Un eje polar o de ascensión recta, paralelo al eje de rotación de la Tierra que esté apuntando al polo norte-celeste, si se observa desde el hemisferio norte, o apuntando al polo sur-celeste, si se observa desde el hemisferio sur. Finalmente, la montura ecuatorial posee un eje de declinación, que se mueve sobre la latitud celeste. Además de estos ejes de rotación, la montura posee una barra con contrapeso para equilibrar el telescopio durante las observaciones. Lo interesante de estas monturas es que sus ejes de rotación permiten compensar el movimiento de rotación de la Tierra, por lo que con un solo mando puede observarse un mismo astro sin problemas. Además, se puede agregar motores en uno o ambos ejes para contrarrestar así la rotación del planeta y observar el astro sin realizar ningún movimiento. Esta misma función es la que permite realizar astrofotografías de larga exposición. A diferencia de las monturas altas y mutales, las monturas ecuatoriales requieren lo que se conoce como puesta en estación, que no es otra cosa que alinear los ejes de la montura con el eje de rotación del planeta, para darle un uso correcto y satisfactorio al equipo. Ecuatorial con GoTo Se llama así a las monturas que tienen motores controlados por una computadora de mano. Esta computadora recibe del usuario los datos de ubicación, latitud y longitud, fecha y hora, incluyendo uso horario, y en función a eso calcula la posición de los objetos en el cielo. Tubo El tubo es el armazón tubular donde se alojan los objetivos del telescopio, lentes en los refractores y espejos en los reflectores. Ambos tipos de telescopios poseen buscador, portaocular y enfocador. Buscador Es un pequeño telescopio que se instala encima del telescopio principal con el fin de localizar los objetos en el cielo. El buscador cumple la función de ayudar a encontrar fácilmente los objetos, ya que ofrece una porción mayor del cielo a bajos aumentos. Posee un retículo con forma de cruz para centrar el astro elegido. Para su uso correcto, este debe estar colimado con el tubo del telescopio principal, es decir, que ambos estén apuntando al mismo objeto, de manera que al encontrar el objeto seleccionado en el buscador, este aparezca en el ocular del telescopio para su observación. Portaocular Es la parte del telescopio donde se coloca el ocular. Puede incluir medidas de oculares de 0,965, rudimentarios u obsoletos, el clásico 1,25, la medida estándar, o los mayores de 2 pulgadas, de gran campo. Enfocador Sistema que permite hacer foco en el objeto observado a través del telescopio. Existen dos tipos. El enfocador simple y el enfocador Crayford, o también llamado, FOCUSER Crayford. El simple está formado por un piñón y una corona. El Crayford consta de un piñón y una cremallera para realizar la maniobra de enfoque de una manera muy precisa y de una suavidad en su desplazamiento altamente confortable. Duoptic Telescopios Descubrí el cielo Descubrí el cielo No